Que si me ayer o te dice, que si te muero de habla, que me perdone, te dice, que no lo vuelvo a hacer. Palabras, 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 palabras que se ponen como río, como el mar. Y dice, es mentiroso, es mentiroso, es mentiroso, es mentiroso. Es mentiroso, es mentiroso, es mentiroso. El hombre es mentiroso Decirme que eres, que yo soy todo Que te perdone, que no lo vuelvo a ser Decirme que eres, que si me mueres Que yo soy todo, que es una herida Que no me aguanta, que me perdone Que no lo vuelvo a ser Oye, y para cámaras de playasones De la mano arriba Y sube la, y sube la, y sube la Y sube la, y sube la, y sube la Oye, ya lo cambiamos, cambiamos Mira como dice, vamos a ver Abro mis ojos, abro mis alas Mi corazón, ¿qué tal no sé? Cuando miro tu cara Solo contigo No duele nada Y cada sueño se torna visible Es posible mañana Grita lo dice Solo contigo Las horas pasan Y es un motivo para alcanzar la rinco Y solo contigo Yo siento el amor de una forma que nunca jamás te sentí Y antes, ¿sodo en todas? Y sonTI guys Tres investor Liferia Y para ya que Dios No duele nada Para alcanzar la rinco Y sin fijo Cómocept exchange Es que tu cuerpo ya es mío Oye, oye, oye Suena, suena Y solo contigo Me siento en la pocha Una forma de luz De ese sentido Y no hay esfuerzo por ti Y lo tengo entre tu cuerpo y el lío Todo es conocido Y es que todo contigo Yo puedo volar Y me toca a ella Y es que el mar de los líos Y no hay esfuerzo por ti Y lo tengo De ese sentido Y es que todo contigo Todo es conocido Y es que tu cuerpo ya es mío Y no hay esfuerzo por ti 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 Y yo soy marico 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 El teléfono sonó, yo vi que lo levantó Peguí dos y un ojo, el marido de emoción Era el niño niño, seguido sin esperada Se lo pruebo en tu boca, que es una gemida Y la llorando más, no quiero hacer canciones Ale, hasta la rebota, lo que quiere decir ¡Cala, dale, dale, bonito! Quiero ser contigo, estar contigo, estar contigo, estar contigo, solo yo Esta noche es de nosotros dos para hacer el amor Quiero ser contigo, estar contigo, solo yo Quiero ser contigo, solo yo Esta noche es de nosotros dos para hacer el amor Nos siguen siendo un compromiso ¡Oye, bebe, bonito! ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!